hola gente como sean soy de azuma y esto es ese pro style hoy vamos a hablar sobre las novedades del parche 19 de paladice si chicos probando paladice y me ha gustado un montón este juego que es basado tipo shooter tipo tower defense punto capture the flag es un sin fin y un montón de cosas en uno solo muy 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 increíble espero que puedan tener acceso directo a la beta como lo tengo yo y probarlo pero no voy a hablar el día de hoy acerca directamente de la beta sino que voy a hablar sobre las actualizaciones del nuevo parche una de esas son que paladice está ofreciendo en el momento actual todos los campeones para que los puedas probar como beta tester y esto ha creado un periodo de retroalimentación en el cual tú has podido ver cómo ha ido cambiando cada campeón y cómo hay o cómo han ido mejorando e ingresando cartas estas cartas son aquellas que te dan cierto tipo de mejora en game ahora éste nos han dicho que estas cartas van a ser solamente entre 20 y 25 por cada campeón lo cual me parece algo razonable ya que esa cantidad me permitiría armar una build muy agradable y específica debido a mis necesidades así que por ese punto manita arriba además han dicho que después de este periodo de prueba van a implementar algo que también tiene smite que es la liberación semanal de siete campeones estos siete campeones durante siete días girará en entorno para que tú puedas probar esos campeones de manera gratuita además si tú después de haber probado y visto esos campeones si desean los puedes adquirir o los puedes alquilar que son métodos que también existen en smite otra cosa más chicos es que la actualización pre lanzamiento nos va a agregar y nos va a dar mejoras una de esas es que todos los campeones que ya hemos probado y que hemos tenido la opción de utilizar en la beta se van a quedar desbloqueados hasta antes del ingreso del último parche es decir en la actualidad que existen creo que entre 12 o 13 campeones una vez esos 12 o 13 campeones ingrese el nuevo parche serán permanentemente tuyos no entrarán en la rotación semanal recordemos que van a ir saliendo muchos más campeones y estos se entrarán en tu rotación semanal pero para aquellos que ya han adquirido el paquete fundador van a poder obtener todos los campeones todos los que vayan a salir e incluso va a obtener una skin para fernando de ares y una skin de fernando para ares en smite lo cual es increíble y ese paquete están diciendo que va a tener un valor incluyente de 20 dólares así que chicos no se queden fuera y vengan prueben las nuevas actualizaciones que se vienen en paladins mi nombre es diazuma y esto es superstyle recuerden este vídeo fue auspiciado por paladins latinoamérica y si tienes alguna pregunta o quieres saber algo más puedes hacerlo acá abajo en la caja de comentarios recuerda que ya ahora en adelante yo trabajaré con ustedes y haremos que este juego sea una pasada bueno chicos sin más que decirles adiós